Con gran regocijo celebramos el cumpleaños de nuestro querido Rafael Solano. Gracias a usted y a su hermosa familia por permitirnos celebrar en grande un año más de su extraordinaria vida y carrera artística en la República Dominicana y en el mundo. Dominicanita, orgullo del país, estar sonriendo la mano y seguir, seguir, seguir. ¡Por amor! ¡Por amor! ¡Por amor! ¡Por amor! ¡Bravo! ¡Bravo!